Iniciando una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta y acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales que usted tanto sigue en las redes sociales. ¡Comenzamos! Si se estaba preguntando dónde estaba Balta Verdugo y su esposa Daniela, tras el escándalo que los rodeó y luego del estallido del coronavirus, pues Daniela finalmente apareció. Un momento en las redes sociales y reveló con unas fotografías que ella, su esposo y sus hijos están refugiados por el momento en la ciudad de Dallas, Texas. Francisco Valencia hizo ver que es amante de Mickey Mouse y subió una foto con su pijama favorita de este personaje, que fue polémica por lo que dijo el presidente Bukele en la última cadena nacional. Los amantes de Mickey al parecer sí seguirán amando al ratón emblema de Disney. Los talentos de los distintos programas de la telecorporación salvadoreña han creado una canción para animar al pueblo salvadoreño a quedarse en casa. Vemos a personajes como Andrea Mariona, Luciana Sandoval, Roberto Acosta, entre muchos otros, llamando a la solidaridad y a hacer lo posible de quedarse en casa. Irene Castillo es bella hasta sin maquillaje. Ella colgó esta foto, donde aseguró que busca cambiar un poco la rutina en medio de la emergencia del coronavirus y su exilio forzado en Europa. Puso un mensaje positivo para sus seguidores. Si de cambiar el mundo se trata, empecemos por nosotros mismos. ¿Y cómo pasa la conocida empresaria Iris Palmer la cuarentena? Para los que no se acuerdan, Iris es una de las íntimas amigas de Kylie Jenner y fue quien le dio horchata de nuestro país a la hermana de Kim Kardashian. Pues bueno, la joven salvadoreña muestra cómo le ha tocado vivir la cuarentena por el coronavirus y en unas fotos y videos se le ve cocinando y hasta haciendo limpieza, esto último hasta con twerking incluido. Y así se encuentran los famosos por este día encabezados por la guapísima Iris Palmer. Yo me despido hasta acá invitándole a todos a que nos mantengamos en nuestra casa por esta emergencia del coronavirus y siga las recomendaciones que han hecho las autoridades e infórmese en laprensagráfica.com. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!